Siempre sigo alta nueva, vivo la vida Charly disfrazada Soy de vida Charly disfrazada, de vaca pintada, dando leche caducada Las calles bailando sin rumbo, sin rumbo, con una guitarra en mariachi profundo Quiero ser mariachi, para cantarte la cucaracha Besitos en el caillou, que el amor no se me escapa Cerveza tropical, o dorada que me encanta Romen las venas, mientras el alma canta Leche a leche le se caducada En la noche oscura, bajo la luna dorada Canto con el alma, aunque la leche esté pasada El sombrero bien puesto, y un trago en la mano Con el ritmo en los pies, me siento mexicano Quiero ser mariachi, para cantarte la cucaracha Besitos en el caillou, que el amor no se me escapa Cerveza tropical, o dorada que me encanta Romen las venas, mientras el alma canta Esas calles me ven, Charlie en su disfraz Vaca o mariachi, no importa el compás Con la leche caducada, y el corazón bien loco Canto y bailo, por amor y poco a poco Quiero ser mariachi, para cantarte la cucaracha Besitos en el caillou, que el amor no se me escapa Cerveza tropical, o dorada que me encanta Romen las venas, mientras el alma canta Leche a leche lece, caducada Vivo la vida, Charlie disfrazado De vaca y mariachi, en un sueño atrapado Dando leche caducada, y amor a raudales Canto y río, en un sueño atrapado Canto y río, en estas noches tropicales Cerveza tropical, o dorada que me encanta Romen las venas, mientras el alma canta Leche a leche lece, caducada Calles me ven, Charlie en su disfraz Vaca o mariachi, no importa el compás Con la leche caducada, y el corazón bien loco Canto y bailo, por amor y poco a poco Quiero ser mariachi, para cantarte la cucaracha Besitos en el caillou, que el amor no se me escapa Cerveza tropical, o dorada que me encanta Romen las venas, mientras el alma canta Leche a leche lece, caducada Ya, 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 ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.